Bonita tarde, público bello. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, les quise compartir una pequeña captura en donde ustedes pueden observar con qué nombre Mario, ex conviviente de Sara, ha registrado su canal de YouTube. Teniendo en cuenta que Mario, varios días atrás, cuando aún vivía con Sara, él había hecho el comentario de que él junto a Sara tenían pensado abrir un canal propio que les permitiera generar su propia ganancia. Pero, pues, Sara, al paso del tiempo, tomó su propia decisión, dejando así a Mario. Y hace un par de días atrás, Mario aperturó su propio canal. Y él, en su momento, explicó también de que no lo había hecho antes por la simple razón que no tenía un dispositivo móvil que le permitiera registrar su canal a su nombre. Y que por eso mismo, él junto a Sara trabajaban con Rosita, quien es la propietaria del canal Rosita y Familia. Bueno, pues, ¿por qué les he compartido esta pequeña captura? Porque estoy consciente que el sol sale para todos. Y si puedo utilizar mi canal para apoyar a mi prójimo, siempre lo haré. Aquí, en mi comunidad, hay personas a las que les agrada la personalidad de Mario. Mario les agrada el contenido que comparten de él. Por tanto, pues, les invito, vayan y consuman el contenido que hasta la actualidad este muchachito ha compartido. Como también, pues, está en la decisión de cada uno de ustedes si suscribirse o no. O simple y sencillamente, solamente consumir el contenido que él, de hoy en adelante, comparta. Lo único que le puedo decir a Mario es que Dios lo bendiga, que Dios le dé la sabiduría que él necesita, que Dios bendiga sus proyectos, que Dios le conceda ese sueño que él ha tenido, que Dios lo libre de todo mal, que Dios reine en él, ya que él ha compartido, que conoce de Dios, que visita su casa. Pues, entonces, que Dios le dé la fortaleza que se necesita para seguir en ese camino de rectitud. Teniendo en cuenta que el camino de Dios es el camino más angosto, el camino lleno de pruebas, el camino lleno de espinas, por decírselo así. Pero ese sufrimiento, simple y sencillamente, será recompensado por nuestro Creador. Porque el amarlo es lo mejor. Podemos, como humanidad, tomar el camino más ancho, el camino en donde nos permita ser libertinos. Pero, ¿de qué nos sirve? El libertinaje, simple y sencillamente, nos destruye. En el camino ancho podemos encontrar placeres por doquier. Pero esos placeres, el día que descansemos en paz, no nos salvarán de lo que nosotros tengamos que entregar de cuentas ante nuestro Creador. Es mejor obedecer su palabra y, a su vez, cumplir con sus mandamientos. Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Todopoderoso, Él es nuestro Salvador. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es bondad. Y Dios, por sobre todo, nos librará hoy, mañana y siempre de las cosas que posiblemente nuestros ojos no puedan observar. Así que, Dios bendiga a Mario. Dios lo libre de todo. Dios le siga dando esa sabiduría que hasta hoy le ha dado. Y que Dios bendiga todo lo que Él haga en su vida. Dios bendiga a cada uno por nombre, público maravilloso. Nos vemos en la próxima.